En el vídeo de hoy programaremos un script en Python 2.7 utilizando la librería de encabezados Toilet, la cual nos permite decorar nuestro programa en la terminal con colores y diferentes marcos. Además, aprovecharemos el vídeo para programar colores para el print del script de dos formas, por un lado definiendo el color en formato skk y por otro a través de una variable. Incluiremos un propósito al script para dar función a tanto color, un escaneado de dominios con el comando whatweb, al que pasaremos parámetros a través de un raw input guardando el resultado como variable. Puedes utilizar cualquier editor de código que quieras. En mi caso usaré Sublime Text. Empezaremos por estipular la codificación y el entorno con estos dos comentarios. Para ejecutar los comandos en terminal o consola, necesitamos importar dos librerías al script, librería OS y commands, además de la conocida times, que permite generar espacios de tiempo entre las líneas en pantalla. Para definir el primer color usaremos el formato skk a través de la sintaxis dev, como si tratásemos como función al color. Con esta sintaxis marcaremos el comienzo del color y el final con el input del texto entre corchetes y terminando con un punto format. Continuaremos con el resto de colores en formato variable, al que añadiremos x1b, lo que provoca que el texto que se imprima en pantalla lo haga en negrita. Definiremos el color verde, rojo y el color nulo. Este último nos ayudará a finalizar el color y evitar que la orden continúe en las siguientes líneas impresas. La numeración que define los colores es diferente en cada método, así como la forma de empaquetar el texto. Con skk generamos todo en la misma línea de código. Sin embargo, con las variables estipulamos solo el color. Luego debemos unir esta parte al print con el texto en cuestión. Si quieres conocer los colores disponibles para los dos métodos dejaré un enlace a cada uno de ellos en la descripción del vídeo. Para poder utilizar el encabezado Toilet y el comando web web para dominios escribiremos la sintaxis os.system con el comando de instalación Toilet entre comillas simples y paréntesis. Repetimos lo mismo para instalar el comando de escaneo de información pública de dominios. También limpiaremos la pantalla después de la instalación con el comando clear. Pasaremos a usar ahora un pequeño espacio de tiempo entre clear y el siguiente proceso a ejecutar. Con la librería time y su sintaxis mediante time slip, definiendo entre paréntesis el intervalo de segundos, usando decimales o enteros, en este caso marcaré todos con 0.5 que equivale a la mitad de un segundo en tiempo de espera. La ejecución de la cabecera con Toilet se programa en una sola línea de código, con os.system y el comando Toilet. Estos son los parámetros que me gustan a mí, pero existen varias combinaciones por defecto como esta que dejaré en la descripción. El texto de la cabecera lo añadimos entre comillas al final de los parámetros y generamos un print con un espacio para dejar una línea de desaparición. Utilizaré varios times ellipse a lo largo del vídeo, que no nombraré ya que expliqué su función al principio. Escribimos un print como espacio entre líneas y empezamos con los colores. El verde que ya guardamos en variable lo comunicamos con el texto entre comillas simples del print. Y añadimos un símbolo más para luego cerrar el color de la línea de la misma forma pero con cscolor. La otra forma es con skk. Su síntesis, en vez de escribir print para dar salida al texto, escribimos el nombre del color que definimos al principio del código, en mi caso el rojo. Después añadimos simplemente el texto entre paréntesis y comillas simples. Para capturar el teclado y texto que escribirá el usuario en pantalla, lo haremos con la sintaxis rawInput dentro de la variable user, donde añadiremos el color verde al texto con variable. Este método genera el texto escrito por el teclado inmediatamente después del texto definido por nosotros, por lo que se aconseja dejar un espacio extra al final del mismo. Ya que acabamos de generar una variable, crearemos otra que guardará el comando whatweb al que llamaremos más adelante. Para ello usaremos la librería commands con la sintaxis commands getOutput, que nos devuelve por pantalla la salida del comando. Entre paréntesis y comillas simples agregamos el comando y con el símbolo más añadimos el dominio guardado como un string con str y la variable del rawInput entre paréntesis a la que hemos llamado user. Con la función rojo creamos texto y con el verde le añadimos al final la variable guardada, seguido de otro texto simple a continuación. Es el momento de programar el comando de escaneo del script, con el color rojo para el título del mismo y en verde para la variable que ejecutará el resultado en pantalla. Por último finalizamos el script con un texto final. Por último accedemos a la carpeta donde hemos guardado el script y con el comando chmod más x le damos permisos de ejecución. Luego con un punto, slash y el nombre del archivo ejecutamos el programa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!